Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, espero que hayan tenido un buen feliz fin de semana, aunque sé que un poco atareados en sus actividades frente al curso, obviamente porque logré detectar que algunos entregaron entre el domingo y el lunes sus actividades, pero de todas maneras pienso que ahí vamos avanzando y vamos logrando nuestro objetivo final que es terminar el curso de la mejor manera. Entonces, básicamente este videíto, aparte de darles un saludito, simplemente para darles unos parroquiales de lo que va a ser exclusivamente la semana número 5 y la semana número 6, ¿cierto? Ya próximos a terminar nuestro curso, pero la intención es manifestarles que ya tienen sus actividades disponibles en la plataforma, son dos actividades como de costumbre, en una, vamos a hacer una síntesis relacionada con el plan de acción, volvemos otra vez a nuestro libro de plan estratégico, allí en el plan estratégico les, pues, de acuerdo al cronograma les indico cuáles son las páginas que deben retomar para poder hacer esa síntesis, también les he anexado algunos videítos que les puede generar alguna ayuda frente a lo que hace relevancia a cómo hacer un plan de acción y cómo ese plan de acción se puede ver reflejado en un cronograma de actividades bajo una herramienta que se llama el diagrama de Gantz, que yo pienso que muchos de ustedes ya la conocen. Frente, esto es lo que tiene que ver con la primera actividad y en la segunda actividad, pues, entonces vamos a darle continuidad a nuestro caso de estudio y en esa continuidad, pues, la intención es que ustedes, dependiendo de la matriz de estrategias que desarrollaron en la matriz DOFA, entonces es retomar toda esa información, escoger de allí una estrategia que le apunte específicamente a uno de los objetivos organizacionales y a partir de allí empezar a diseñar el plan de acción para su caso de estudio. Digamos entonces que esto es en resumen lo que tenemos que hacer para estas dos semanas. No está de más recordarles que la presentación de todos los informes debe ser por lo menos que tenemos con una introducción, con una portada, todo bajo norma ZAPA, de acuerdo a las reglamentaciones que habíamos establecido desde el inicio del grupo. Y, ¿qué se me olvida? Se me olvida... Perdónenme en un momentico, chicos. Bueno, ya volví, era un tema de batería, entonces me disculpa, pero... A ver, ya les mencioné lo de la actividad 1, la actividad número 2... Ah, sí, el encuentro sincrónico. Para ese encuentro sincrónico, chicos, en esta semana no vamos a tener encuentro sincrónico, simplemente considero que con las herramientas que en este momentico tienen disponible para el desarrollo de la actividad creo que es suficiente. De todas maneras, confío en sus habilidades y sus capacidades como para desarrollar estas actividades, solo que en el caso de que tengan algún inconveniente o alguna duda, pues no duden en llamarme o en contactarme para que podamos resolver sus inquietudes de la mejor manera posible. Entonces, más bien, vamos a trasladar nuestro encuentro sincrónico para la semana del 22 al 28. O sea, no esta semana, sino la que sigue. La idea entonces es, digamos, hacer unas actividades prematuramente relacionadas con los indicadores de gestión, ya que allí sí necesitamos, de alguna manera, unas explicaciones muchísimo más especializadas y mucho más puntuales. No, simplemente entonces desearles un feliz comienzo de semana, agradecerles su atención y estén pendientes de su valoración, pues las debo hacer precisamente entonces de aquí al jueves. Entonces, para que tengan en cuenta esas recomendaciones para el próximo envío, que obviamente ustedes deben de tener en cuenta que estos envíos son acumulados, o sea, de acuerdo a las recomendaciones que yo les hago, entonces esas recomendaciones deben estar ya desarrolladas dentro de los envíos que ustedes hacen. No es más, desearles simplemente nuevamente una feliz semana, que estén muy bien, que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención. Hasta luego.